Un exitoso arranque del 25 aniversario de Fiesta Amigos se vivió en Mazatlán, aseguró el director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del puerto, José Gámez. Este magno evento, que tiene como objetivo fomentar el turismo a nivel internacional, ha logrado exitosas citas de negocios con los que se espera incrementar el número de reservaciones en hoteles, rutas de aerolíneas e incremento de visitas de parte de tour operadoras. Señaló que lo más importante es continuar manteniendo las buenas relaciones con empresas relacionadas al turismo para seguir atrayendo tanto turismo como inversiones. Preparémonos porque nos va a ir muy bien y lo más importante es seguir trabajando a la mano, es muy fácil trabajar con empresas como Naturleón, independientemente de la relación comercial, es una relación de amistad de muchísimos años. Seguir trabajando unidos, de la mano, con aliados comerciales estratégicos que quieren a Mazatlán, seguir trabajando a la mano con las autoridades, eso es importante. De repente dicen, oye, que esto y que lo otro. Se puede, todo se puede y siempre hay una manera de hacer las cosas. Hay que buscar el cómo sí, en eso es lo que nos enfocamos, en eso es lo que andamos buscando siempre. Es un trabajo del día a día, definitivamente se ocupan recursos, pero no necesariamente los recursos es lo definitivo. Cuando se tiene dinero hay que ser creativos, hay que buscar apoyos y todo se puede lograr. Los resultados en el destino están vigentes, hoy todo el mundo nos voltea a ver. Por otro lado, Alonso Llerena Zambrano, director general de Naturleón, destacó que Mazatlán es un destino turístico con mucho potencial para continuar invirtiendo. Señaló que como agencia de viajes ha logrado solucionar el problema de conexión que había entre el Bajío y el puerto, justamente por el gran atractivo que representa Mazatlán a nivel nacional, teniendo un crecimiento de más del 10% en turismo. Híjole, la verdad es que Mazatlán para nosotros, como bien lo decía ahorita Pepe, estamos enamorados de Mazatlán. Hemos visto un cambio importantísimo previo a Tianguis, durante Tianguis, y lo más padre de todo es que no se quedaron con esa sola parte de decir, ok, ya lo presentamos ante el mundo, ya muchas gracias, ahora a volver a lo que éramos antes, al contrario, se han preocupado en seguirlo conservando y hacer mucho más cosas. Vienen muchas cosas en Mazatlán, nos han hecho el favor de compartirnos algunas de ellas, y Mazatlán va a seguir estando en la mente del consumidor y en la mente de la gente que quiere venir a decirnos cómo Mazatlán. Desde nuestra perspectiva, es un puerto con mucho crecimiento, y así lo hemos visto, y así lo hemos palpado, y así lo estamos viendo en cada una de las empresas con las que tenemos una relación comercial, y bueno, estamos seguros de que al final del cierre de este año va a ser muy positivo, tenemos un 2020 no tan fácil, medio complicado, pero no imposible de lograr. Así que aquí nos estaremos viendo Dios mediante el próximo año para decir, lo logramos porque quisimos lograrlo, ¿no? Será hasta el 30 de octubre cuando culmine Fiesta Amigos en Mazatlán. Se continuarán realizando diferentes actividades con las empresas visitantes, a fin de mostrarles el sinfín de atractivos que alberga el puerto en materia turística. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las noticias TVP, Carelia Macedo.